Tras una tarde de toros en el burgo de Osma, las diferentes peñas de la localidad abarrotaron las calles colindantes a la plaza para proseguir con la fiesta. Cuéntanos hacia dónde nos conduce este desfile. Pues mira, ahora vamos a la plaza a cantar el San Roque. Como es el día del San Roque, pues ahora se sube el director de la Peña Desfile al escenario a dirigir para todas las peñas el San Roque. Y todas las peñas lo cantamos y lo tocan. ¿Cuántas peñas hay aquí que participen en este desfile? Uy, pues ahora mismo te puedes decir, pero por lo menos 20 y tantas o así, ¿eh? Ninguna como la tuya, ¿no? Hablándonos un poquito. Anda ya, anda ya, vamos, mira mejor. Son muchos años participando en este desfile. Sí, bastante, desde Pedrita, desde que tengo uso de razón, que mi padre ya era alcalde de San Roque, sí. ¿Con qué peña nos encontramos? Que esto es el Macoqui, de toda la vida. ¿Y qué tiene de especial esta peña? ¿De qué? ¿Qué tiene de especial esta peña? Son los más jóvenes. Si yo quiero formar parte de esta peña, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, pagar la cota. ¿Y ya? Sí, 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 directamente. Sí, sí, eres joven también. Claro, cumple ese requisito. Sí, sí, claro, claro. Y si eres joven. Y también ser un poquito disfrutón, ¿no? Sí, bueno, y entrar en fiesta y, bueno, y más o menos cuadrar con la gente que tenemos. Me lo voy a pensar y si no voy a seguir conociendo peñas, gracias. Sí, sí, encantado, encantado, gracias, ¿eh? Que ya sabes, lo mejor peña, Macoqui. Son los más jóvenes. Seguimos conociendo más peñas que participan en este desfile. En este caso, ¿con quién estamos? Con el Trespiés. ¿Y qué tiene de especial esta peña? Habla tú. Pues es una peña muy familiar, muy grande y que es muy diferente al resto. No es el primer año que participáis en este desfile, ¿no? No. Y ahora, ¿qué toca? ¿Cuál es el itinerario de fiestas? Puedes ir a las peñas o seguir a la charanga y beber, sí. ¿Qué tiene de especial vivir las fiestas del Burgo de Osma en una peña como esta? Son unas fiestas diferentes. Vivir las fiestas con una peña es vivir lo diferente, todo. Hemos hablado con algunas que otras peñas. Nos han contado lo especial que tiene su peña. En este caso, ¿cuál es la del Correco Aminos? Bueno, ahora mismo nosotros tenemos 41 años de antigüedad y, bueno, mira, juventud, sobre todo... Y mucho ambiente. ¿Cuántos sois ahora mismo participando en este desfile? Ahora mismo 120. Que no son pocos, ¿no? Que no son pocos. Hay peñas mayores, pero bueno, la nuestra... ¿Qué tiene la vuestra para haceros notar en un desfile como este? Porque os estoy escuchando, que hay otras a las que no tanto. Simplemente mucho ánimo y mucha gana de fiesta. Es importante, ¿no?, para las peñas participar en este desfile. Por supuesto. A parte de que es un requerimiento del ayuntamiento porque ellos contribuyen al abono de los toros que empleamos todos los que venimos a la plaza. Pues entonces, orgullosos también de ser del pueblo. ¿Cuáles son los elementos característicos de esta peña? Estamos viendo este color rojo. Rojo, sobre todo rojo. ¿Y cómo se viven estas fiestas del Burgo de Osma en una peña como esta? Intensa, muy intensa. O sea, sobre todo, ya te digo, es muy familiar. Nos ocupamos mucho de que los niños vayan entrando en fiestas. Y bueno, atendiendo todas las necesidades. Desde los toros, las comidas, los desayunos, las cenas, todo. Un poquito de todo. Y también os animáis a participar en este desfile, aunque ya no formáis parte de una peña, ¿no? Claro, claro. Normal. ¿Por qué? ¿Qué tiene especial este desfile? Pues porque son las fiestas de nuestro pueblo y, oye, nos lo llevamos dentro. Hoy es un desfile muy multitudinario, ¿no? No, nosotros no somos de aquí, somos de Madrid. Pero hemos venido aquí desde que nacimos. Y además habéis formado parte de peñas. Sí, siempre, siempre. ¿Cuál en vuestro caso? De IBA éramos. No saben, no llevan ni la pancarta. La llevan así, que la tienen que llevar aquí, oye. La pancarta. Al principio éramos del trueno. Esa peña desapareció. Y luego ya nos hicimos de la IBA. Y, por ejemplo, yo llevaba la pancarta siempre. ¿Y qué recuerdos tienen de haber participado en alguna peña? ¿Con qué os quedáis? ¿Esa época de peñista? Con todo. Con todo. Ya no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Mira, cuando bajábamos, bajábamos haciendo el cordón, yendo de un lado a otro. Ya no lo hacen. Y así, vecinos y visitantes se sumaron a esta bajada de las peñas que les condujo a la Plaza Mayor, donde la fiesta no cesó. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!